Cuando tú me besas Se me quiere salir del pecho el corazón Ay amor, amor, amor No me vayas a olvidar Ay amor, amor, amor No me vayas a olvidar Es tanta la dicha Que siente mi alma De placer me muero Y felicidad Cuando, cuando tú me besas Yo suspiro y lloro Yo me vuelvo loco y no sé de mí Cuando tú me besas Se me quiere salir del pecho el corazón Ay amor, amor, amor No me vayas a olvidar Ay amor, amor, amor No me vayas a olvidar Es tanta la dicha Que siente mi alma De placer me muero Y felicidad Cuando, cuando tú me besas Yo suspiro y lloro Yo me vuelvo loco y no sé de mí No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Yo án Yo me lloro Yo te lo que quiero Y yo te lo que quiero